Esta noche tranquila, todo está bien. Les decimos el nombre del Señor porque nos da la maravillosa oportunidad de estar aquí en esta noche. Es una honra, una bendición para nosotros poder estar aquí. Yo quiero leer rapidito, libro de Estén, capítulo 4. Gloria al Señor, les decimos a los pastores, a la pastora, gloria al Señor, que fue el instrumento que Dios utilizó para que estuviéramos aquí. A cada líder, a cada lugar de Dios que está aquí en esta noche, le bendecimos en el nombre de Jesús. Estén en capítulo 4, verso 15. Cuando lo tengo, puedo decir amén. Dice, la palabra del Señor tiene el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y este dijo que respondiese el maldoqueo. Ven y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al Rey, aunque no sea conforme a la ley. Diga conmigo, aunque no sea conforme a la ley. Ahora miren a que está su lado y digan, los que están en el Espíritu, para los que están en el Espíritu, no hay ley. Y dice, y si perezco, que pereza. Entonces, cuando quedó fue, e hizo conforme a todo lo que le mandó este. Señor, gracias por esta palabra, porque ellas son vidas, ellas son ganas, ellas son espíritu. Permítanos bendecir tu nombre en esta noche, oh Dios, a través de tu palabra. Y nos encargaremos de darte toda la gloria y toda la alabanza, porque tú te la mereces. En el nombre poderoso de Jesús. Déles un aplauso al Señor y yo empiezo a predicar en esta noche. Yo quiero ministrar con el mismo tema de la actividad, lo que el Señor, una mujer escogida por Dios. Diga conmigo, yo soy escogida. Yo soy escogida. Alabándose al Señor para siempre. Y antes de entrar en la palabra que leímos, o del personaje del cual yo me voy a sostener en esta noche para dar la palabra que Dios puso en mi corazón para usted, yo quiero hablar acerca de lo que es el término escogido o escoger. Dice que escoger es elegir entre dos o más cosas que están amontonadas, apartarla para un fin determinado. Así es que elegir es seleccionar entre muchas cosas algo específico para un fin específico. Diga conmigo, para un fin específico. Así es que cuando se habla de elección, se está hablando de selección. Y cuando a ti te seleccionas, eso quiere decir que no eras tú la única que estabas en la lista o que estabas en el montón, sino que alguien vio en ti algo que otro no tenía y él decidió escogerte a ti. Y la misma palabra del Señor establece, gloria al Señor, porque antes de elegirte hay que llamarte. Yo no sé si usted ha visto el proceso de selección o de elección para tomar un candidato en cualquier área, en cualquier pleno señor, ya sea a nivel gubernamental, ya sea a nivel social, en todos los niveles vemos esto de las elecciones. Pero me llama la atención y es que antes de tú ser escogido, primero te van a llamar. Es decir, que agrupa a diferentes personas que tal vez tienen las características que se están buscando para el puesto, pero solamente aquella que hacerte para poder estar en la posición es la que escogen. Dile a la que está a tu lado, una cosa es ser llamado y otra cosa es ser escogido. Así que hay gente que se equivoca porque entiende que porque tiene ciertas características para estar en el puesto, está apto para tomar la posición. Pero yo mire que estamos llamando gente que no se mueve por características ni por preparación, sino que entiende que se necesita algo más para tomar la posición. Dile a conmigo algo más. Pero me llama la atención, yo siento una gloria aquí muy fuerte, pero me llama la atención y es que en el mundo político y social que usted y yo vivimos, hay gente que es elegida, aunque no tenga mucha característica. Dile a conmigo por cuña. Porque ellos tienen gente que lo conoce, tienen familia, tienen gente que lo pega, y aunque ellos no tienen la capacidad para estar en el puesto, o no tienen todas las cualidades, por ser familia de esa persona lo pegan y lo ponen ahí. Y usted dice, pero cuánta gente estaba calificado para estar en el puesto y no lo pusieron. El problema es que hay un secreto que usted no conoce. Alguien puede adorar a Dios aquí. Así es que la gente se sorprende cuando de repente tú te pones en una posición que no identifica tu currículo. Pero en la vida hay una compañía que nadie conoce, que solamente yo soy, aquel con el que tú tienes la relación. Yo no vengo hablando a mujeres que entiendan que ellas tienen la capacidad para estar en el puesto. Yo siento la gloria de Dios aquí. Yo no vengo hablando a gente que entiende que por su capacidad intelectual o física pueden tomar la posición. Y ahora que está, no lo voy a llamar más. Así es que el hombre te dice, el hombre te señala, el hombre te escoge por lo que sus ojos puedan mirar. Y si usted va buscando a uno en un banco, lo primero es que le dice que usted tiene que tener buena apariencia. Y si usted va a buscar un trabajo en una oficina, usted tiene que tener un buen currículo. Porque si tiene su currículo y usted no tiene ninguna de las características o el perfil que tiene que llevar alguien que trabaje ahí, le van a decir, yo lo siento, usted lo puede dejar pero va a ir a la basura. Porque su perfil no encaja con lo que aquí pedimos. Así es que el hombre te selecciona, te escoge de acuerdo a los que ellos entienden que tú no vas a calificar para estar en el puesto. Digan conmigo, pero el reino no es así. El hombre para tú estar en su lista necesita cualidades humanas, físicas, intelectuales para poder estar ahí. Pero qué interesante que el reino, y ahora voy a hablar con esas mujeres que están ahí sentadas, que no tienen una identidad, con esas mujeres que dicen, yo no puedo servir a Dios, porque es que mis padres no fueron pastores, es que en mi casa nadie es cristiano, es que yo vengo de una familia exisera, es que yo vengo de una familia de prostitución, es que yo vengo de una familia donde se mencionaba todo el menú a Diosa. Yo pido a decirle a él que si aquí hay alguna mujer, pide, si hay una que no es menospreciada, si hay una abandonada, si hay una que no tiene un currículum social agradable, esa cantidad es perfecta para ser elegida por Dios. El hombre te dice, tienes que tener buena apariencia. Dios te dice, no mire lo que está delante de tus ojos. El hombre te dice, tienes que estar preparada. Dios te dice, que goce mi camino por tu, el que desea no se puede. Dios te dice, el hombre te dice, tienes que tener buenas características que puedan llamar la atención de los demás. Dios te dice lo siguiente, que de lo vi y de lo menospreciado, él va a levantar a los que se creen sabios. Dios te dice, si hay una que está a tu lado, déjate de cosas que tú no calificabas. Si me empiezo a preguntarle a todas las mujeres que están aquí, no calificamos para estar en la posición que Dios le ha puesto. Y no solamente que no calificaban, aún estás en la posición que hay hombres que no admiten que tú estés ahí. Y es gente que dice, pero ella, pero es imposible. Pero es que todavía, como que yo no, como que yo no me convenzo de que ella es la que está en esa posición. Y es la que está, tú le vas a tener que respirar por mucho tiempo, porque lo que Dios cuenta, el hombre no lo puede abarcar. Así es que a una mujer, escogimos por Dios, si podemos observar, cuando Dios escoge, cuando Dios llama, cuando Dios da una palabra sobre una mujer, gloria al Señor, el ser escogido por Dios es el más alto privilegio que usted y yo podemos tener. Ser escogido por Dios es lo más grande que a usted y a mí nos puede pasar. Pero ser escogido por Dios también conlleva cosas muy fuertes en nuestras vidas que muchas veces no queremos enfrentar. Y si usted y yo miramos las mujeres que Dios utilizó siempre en el plan y en el propósito de Dios, las mujeres que estaban incluidas para hacer hazañas y descubrimientos poderosos en el mundo físico y en el mundo espiritual. Así es que desde el inicio de la creación, Satanás logra de despilar la identidad de la mujer para que no pueda entender cuál es su asignación en el reino de Dios. Así es que hablar de mujer, según el término literal o humano, es hablar de un ser sencillo, es hablar de un ser que no tiene tanta fuerza, es hablar de un ser, gloria al Señor, indefenso ante muchas cosas. Pero también la misma Biblia, gloria al Señor, menciona a la mujer como un pasto frágil, gloria al Señor, como algo que es totalmente frágil. Pero cuando la Biblia habla así de la mujer, se expresa en cuanto a sus emociones y sus sentimientos. Pero cuando se habla de una mujer referente a propósito y referente gloria al Señor para siempre de establecer el diseño de Dios en la tierra, no se está hablando de las características de frágil, de enseñar la Biblia, sino que se está refiriendo a una mujer que tiene espíritu de guerra y que puede trascender por encima de cualquier situación. Y si usted busca ejemplos en la Biblia de mujeres poderosas que trascendieron por ellos para Débora, que era una mujer con una sabiduría impresionante para gobernar, para liderar, para poner lineamientos en el pueblo del Señor. Tenemos que hablar de Rahá, que fue una mujer que tuvo un valor extraordinario para guardar a los siervos de Dios y que ellos no pudieran perecer mediante aquella persecución. Pero tenemos que hablar de Arigair, una mujer que tenía una prudencia extraordinaria para proteger su casa. Gloria al Señor. Y tantas mujeres te enseñan la palabra del Señor que fueron poderosas. Gloria al Señor para siempre. Hicieron hazañas extraordinarias. Pero en esta noche yo quiero centrarme en una mujer que llama mucho mi atención, Señor, en una mujer que la palabra del Señor le establece y llora el coronado como la mujer de la corona de la gracia. Gloria. Gloria. Fíjate conmigo Estel. Estel. Yo quiero hablar de Estel en esta noche y quiero señalar algunas características a la luz de la palabra del Señor que tiene Estel como enseñanza para nosotras hoy en día. Gloria al Señor para siempre. Así es que usted conoce a Estel y ahora yo le voy a hablar del perfil de la mujer que Dios escoge. Para gente que está aquí, que está justificando su condición para no cumplir con el propósito de Dios. Estamos viendo a un Estel. Esta muchacha dice la palabra del Señor. Lo primero que Estel era huérfana. No tenía padres. Escucha esto. Primera característica de una mujer que Dios escoge. No tenía padres. Es decir, que no tenía alguien que la representara humanamente para direccionarla a su propósito. Estel era huérfana. Y se la palabra del Señor. Porque esta muchacha cuando queda huérfana queda al cuidado de un tío de ella y de un primo. Gloria al Señor y cuando este hombre se hace marcoquero, se hace responsable de Estel y empieza a instruirla. Pero para usted y para mí no es un secreto que ninguna compañía es igual que la de papá y mamá. Así es que esta muchacha empieza a subir, empieza a crecer con un sinnúmero de precariedades, tanto emocionales como físicas tal vez y económicas en su vida. Pero la Biblia registra que esta jovencita ha dio gracia delante del Señor. Así es que Esther, que era alaza y traducido como Esther, con el nombre significa milton y Esther significa estrella. Esta luego quedó criada por su tío marroquero, aunque en el momento de la situación que ella estaba enfrentando, tal vez no podía discernir qué estaba pasando con su vida. Había un propósito eterno de Dios sobre ella que pronto se iba a manifestar. Yo vine a decirle a alguien aquí que no importa la pérdida mujer que tú hayas tenido en tu vida, esa pérdida que tú tuviste en un momento determinado, Dios la va a utilizar como un escalón para manifestar el propósito divino que Él tiene contigo. Así es que me llama la atención y es que de repente pasa algo en el reino, pasa algo, gloria al Señor, para siempre en la corte real. Y dice que el rey de repente se corracha y hay una fiesta y cuando esta fiesta se alba el rey manda a buscar a su esposa Basti, diga conmigo Basti. Hay Basti que van a ser desconadas porque ella se siente que está muy bien posicionada, pasa, y que ellas tienen el control de todo y ellas son las que están en la posición. Pero va a haber un momento que no tendrás la capacidad de subir al rey y hay seres que están ahí sentadas que tal vez no tienen la característica que ellas tienen, pero la van a destornar para posicionarte a ti. Así es que la Biblia dice que cuando la mandaron a llamar, tenemos una historia para adelantar, esta mujer no quiso subir a ver al rey. Y luego esta mujer no quiso subir para ver al rey, dice que la ira del rey aumentó y cuando la ira del rey aumenta, de repente se crea una estrategia para poder reemplazar a la reina Basti. Y cuando todas esas cosas pasaron, dice que a suero le da esta idea y le pareció bien al rey. ¿Tú sabes que hay gente que Dios no va a poner a concebir cosas por tu causa? Hay gente que Dios le va a turbar el pensamiento y va a traer planes que no son para ellos, sino que tienen que ver contigo. Así es la palabra del Señor también, Señor Ando. Esto acontece, empezaron a buscar doncellas de buen parecer que tuvieran las características para poder prepararlas y ser presentadas delante del rey. La palabra del Señor establece que cuando ellos empiezan a reunir a 400 doncellas duraron un año preparándolas con aceites especiales, con una preparación especial, porque el imperio persa era un imperio donde era muy famoso porque allí usted encontraba los perfumes aromáticos más, por así decirlo, que estaban antes y de mejor calidad. Así que este imperio tenía toda la capacidad, allí era donde preparaban a las mujeres antes de casarse para que el esposo pudiera encontrarla de manera perfecta, tanto en su físico como en su cuerpo. Así es que este imperio tenía todas las características que necesitaba una mujer para ser preparada, para luego ser llevada a la presencia de un hombre. Así es que en ese lugar escogen a estas jovencitas y la llevan ahí a ser preparadas, a ser, gloria al Señor, purificadas para poder ir a la presencia del rey. Pero entre esas muchachas, entre tantas que fueron llamadas, ahí estaba Estén. Cuando Estén llega a aquel lugar, y es aquí donde yo quiero puntualizar algunas características de mi mensaje, es que cuando Dios, cuando hay una mujer dentro de un grupo que ha sido llamada, y hay una mujer que va a ser escogida, siempre, dentro de todas, hay algo especial que se va a resaltar en ti. Por eso es que tú tienes que saber cómo hay gente en tu congregación que te hace guerra, cómo hay gente en tu trabajo, cómo hay gente, aún de las mujeres que no conocen al Señor, que están aquí, que tú llegas a un lugar y ya simplemente no te soportan. El problema es que tú no puedes entender que hay algo en ti que ellas no poseen. Hay algo de Dios, hay algo especial de Dios. Tal vez ellas son más bonitas que tú. Tal vez tienen aparentemente características que tú no tienes. Pero hay algo del cielo que ha sido opositado sobre ti, que hace que ellas se duelecen. Y tú dices, Dios mío, y yo le voy a decir a las mujeres que están orando y han llorado por batallas que tienen por gente. Y le dicen, Señor, pero cuál es la guerra. Señor, se ve por la que estoy mal. El problema es que en el grupo de los chavalos, las escogidas, siempre van a ser un problema. En el grupo de los chavalos, los escogidos, siempre van a ver un problema, porque al que estén junto con ellos, ellos van a ver algo en ti que ellos no poseen. Así es que de que estén prisa, ¿a qué lugar dice que encuentra gracia? Y en el grupo de los chavalos que estaban cargando de todas las doncellas en aquel lugar, dice que se puso a su servicio. Gloria a Dios. Se puso al servicio de él. Pero pregúntese usted, ¿cómo un hombre que estaba a cargo de todas las doncellas, dice los infernadores, que ese era uno de los más derechas del rey? Él tenía, él tenía que un señor de realidad para hacer muchas cosas. Pero dice que una muchacha, número uno, huérpa sin familia. Número dos, que se cría en un lugar hostil, en un lugar extraño, donde no había muchas características de abundancia. Esa muchacha con esas cualidades, llamada a misión de un hombre que tenía autoridad. Y marca la diferencia entre un grupo de tantas muchachas que tal vez tenían otras características que ella no poseía. Así que cuando esté de ahí, dice que ponen a siete mujeres al servicio de ella para todo lo que ella necesitaba. Y que si había algo que ella necesitaba, que no estaba incluido entre los preparativos que ella tenía que llevar, también se recebían. Así que tú mirando esto, puedo entender que el currículo que necesita la mujer escogida por Dios es totalmente diferente a lo que el sistema psíquico usted tiene que tener. Pero si a una mujer que no tenía familia, pero si a una joven que lo único que pudo es llevarla ahí, diga conmigo, fue la gracia de Dios. Así que la gracia de Dios es lo único que necesita una mujer escogida para transcender en medio de un grupo de llamadas. La gracia de Dios era lo que estaba a sorprender. El peor y merecido del pan no fue el que se derramó ahí. Y el problema de la gracia es que la gracia te hace comprar sin dinero. La gracia te hace entrar donde a otros les cierran las puertas. La gracia te hace vivir donde otros murieron. La gracia te hace poseer lo que otros no pudieron. La gracia es lo que marca la diferencia en una mujer que Dios haya escogido. Alguien puede gritar aquí, yo vengo a ser raci. No hay nada más peligroso que es una mujer que posee gracia de Dios. La gracia de Dios. Es aquello que te permite entrar donde tus recursos no lo permitían, donde tus recursos impedían que tú pudieras llegar. Así que algunas de las características que tiene una mujer escogida por Dios que podemos encontrar en la vida de Esther es que una mujer escogida por Dios es una mujer sutil, diga conmigo sutil, que tiene la capacidad de manera inteligente de penetrar a un territorio donde a otros se le prohibió. Otra de las características que tiene una mujer escogida por Dios es que es confiada, diga conmigo confiada. No hay cosa más fuerte que una mujer escogida que tenga confianza en el Dios que le escogió. Porque la confianza te hace ser atrevida. La confianza te hace meterte donde otros le da miedo meterse. Cuando una mujer sabe que ha sido escogida, que ha sido marcada por Dios, se atreve y dice, ¿dónde están los leones que han dicho que se van a meter en el territorio para comerse lo que Dios me entregó? Una de peras de vida, lo que el Señor para siempre dice, mientras tú tengas boca y tengas rodilla, Satanás no puede penetrar en mi territorio, mientras tú puedas levantar mis manos y elevar mi bolsa, doblar mis rodillas ante Dios del cielo, nada podrá acontecer en mi territorio. Una mujer escogida por Dios es una mujer guerrera. Diga conmigo guerrera. Así que si usted se está ñoñando mucho y está llorando y lo mal está despertando el espíritu y usted se queda como ahí, usted tiene que revisar si hay algo extraño, porque las mujeres escogidas por Dios tienen espíritu de guerra, son mujeres que defienden lo suyo, son mujeres que conquistan, son mujeres que se atreven sin importar lo que se pueda presentar en su vida. Pero predicadoras, ¿cómo usted puede identificar una mujer que no conoce a Dios como una guerrera? Hay mujeres de esas que están ahí sentadas que aún no son evangélicas y no son cristianas y que dicen que uno va a dar completo. El que se vendió conmigo para que la muerte llegue a mi casa, que llegue a la de otro. Y son gente, son mujeres agresivas, que no importa nada. Pero en esta noche yo vine a decirte que entrega ese espíritu de guerra al padre y utilízalo aquí, porque hay cosas extraordinarias que el espíritu de Dios quiere hacer a favor de tu casa. Porque cuando tú peleas, sí, Dios, puede ser que tú perezcas y te mueras, pero cuando tú peleas con Dios, hay una victoria asegurada, porque Jehová nunca ha perdido una sola batalla. Una mujer escogida por Dios es una mujer prudente. Díganme a mí que es prudente. Y aquí les quiero detenerme un poco porque habíamos muchas mujeres que como decimos que tenemos el fuego y el rubá de Jehová hablamos mucho. La mujer escogida porque es una mujer prudente que sabe cuándo tiene que hablar, pero sabe cuándo tiene que hacer silencio. Y muchas veces sabemos ayunar, sabemos orar, sabemos buscar del Señor, pero lo dañamos con nuestras palabras. Hay momentos que no es tiempo de hablar y pasa algo y Jesús, como nuestro modelo, llamó mi atención que en un desayuno y Jesús cuando hablaba, pasaban cosas extraordinarias, pero el silencio de Jesús sofocaba a los escribas y a los aviseos. Así que la gente que está a ser prudente sofoca a su adversario en lo que le hace la guerra. La gente que utiliza la prudencia y mientras ellos te quieren a ti, óyeme bien, sofocar para que tú hables, para que tú te alteres el espíritu de Dios te dice, tranquila, yo estoy trabajando. Hay mujeres que están aquí que han ganado guerra con la prudencia y usted dice, no, hable, ni de esa espinación. No hable ni de esas explicaciones. Es que estoy babacando un nivel de prudencia que tienes que abogado al diablo y a sus demonios. Es que estoy babacando en ti un nivel de prudencia y ellos quieren que tú hables, quieren que te les pierdas. Los matices no vayas a reuniones, eso, no llores a nadie, déjalo en visto, no le respondas el whatsapp, me voy a ir de beso. Hay gente, hay palabras que te han herido, yo siento la gloria de Dios, hay palabras que te han herido, pero Dios te dice, tu prudencia vale para estar el diablo en estos días. Hay palabras que te han marcado, hay gente que te está provocando, pero Dios te dice, no te vayas a provocar por hecho. Así es, yo siento la gloria de Dios a mí. Lo que he dicho la palabra era una mujer de guerra que comida por Dios tiene demasiado peso. Aunque venga de vosotros no me haces, cierre la boca. Aunque venga, oílleme, aunque venga, cierre la boca. Y le ha prestado una becasión y una mujer prudente. No es que tú no tienes la respuesta. No es que tú no sabes cómo contestarle. No. El problema es que ya tú no te sigues, tú te estás dirigiendo desde arriba. Vamos, chéteres, pequeñas. Y luego gente que mira la interés, que lo vuelve y lo pone, vuelve y lo agarra, y dice, hablo, contesto, digo algo. Y tú me cuentas palabras porque el Espíritu te está diciendo así es su mujer. Que así también se van a bajar a silencio y le doy sobre ella. Y tú sabes cuál es el que está haciendo la guerra en la iglesia. Y tú sabes cuál es el que está perdiendo el veneno. Pero tranquila, que la víbora porque el fuego la va a quemar. la víbora no se va a bajar. La víbora se va a bajar. Así que viene una temporada y después y viene la que va para afuera. Ah, nada más se queda, nada más. Aleluya. Y hace mi deprudencia. Porque las mujeres somos catamagas por ser muy gallicos. Que nos paramos, que hablamos, que nos defendemos, que decimos, yo soy una luz de Dios y yo soy un hermano y testigo. Usted sabe que usted está impensable y no se le pierda. Si usted sabe que usted no ha hecho lo que está diciendo que usted hizo, no se le pierda. Si usted sabe porque está claro, porque está parada en la roca y que Dios no se le ha metido a unos cuantos para sacarla de su posición. Y usted, señora, hable, no le digo palabras. Mantente en tu posición porque tu imprudencia, tu imprudencia va a provocar que algo del cielo se vuelva a tu cadera. Y de la que está a tu lado, el espíritu te va a poner un detector y te va a indicar cuándo tengas que hablar y cuándo tengas que callar. Ay, 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 ay. Hay mujeres aquí que están siendo probadas en prudencia. Hay cosas que no se conviertan que dice el Espíritu de Dios. El Señor fue tan prudente que está el no procuró decir que ella era tu vida hasta que no llegó el momento. No digan que yo soy hermana buscando guerra y buscando pleito. No digan que yo soy una mujer de Dios tus azules para identificar lo que tú tienes adentro. No es necesario que lo digas con palabras porque llegará un momento que tu identidad va a ser modelada. Yo vine a decir a vos, tres, ¿qué es aquí? Hay gente que está cuestionando tu identidad. Hay gente que está cuestionando tu posición. No le des explicaciones que el tiempo dirá si Dios me acabó, no me acabó. No le des explicaciones que el tiempo va a decir que el tiempo se me puso y es verdad que fue Dios que la cruzó y es verdad que fue Dios que la llamó. Pero ahí siempre hay una guerra, pero hay una batalla tranquila, dale tiempo para que tú veas, dale un 10 besito para que tú veas que tú veas. que tú veas. Hay gente de aquí que está cuestionando reuniones. Hay gente de aquí que estaba planificando lo que iba a decir a Maseke, déme, lo que dice voy a cerrar tu boca y no te saldrán palabras, no te saldrán palabras. Yo soy Dios, el que levanta tu bandera, yo soy tu gloria, el que levanta tu cabeza. Y voy a enseñar en los próximos días que mi brazo todavía no se ha cortado. Yo veo a Jehová que se para como varón de guerra le pago a Jehová que se para como varón de guerra. Le pago a Jehová se está mirando a Maseke y se levanta a favor de gente procesada. Mira a Maseke, cada mañana. Dígame que está durando donde metas con una escogida, que diga. A Maseke, de pequeña, la gente escogida se respeta. La gente que Dios seleccionó aunque lo vea sin dinero, aunque lo vea sin carro, aunque lo vea si tiene una palabra de Dios se respeta. Y como se y nada 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 la próxima característica de una mujer escogida por Dios es que cambia atmósfera. la mujer cambia atmósfera y aquellos que no conocen el mundo espiritual te temen porque entienden que eres tú porque entienden que tú eres la que para ti se activa las cosas no es lo que está dentro de mí y como tú no puedes entender tú no ves porque solamente tú has pensado cosas y de repente se materializan cosas que ni siquiera tú hablas con palabras ha llegado ha llegado a tu mente y ella se materializa y se manifiesta pero lo que es decir esta mujer es que cambia la atmósfera tú tienes que cambiar la atmósfera con la identidad y el rol que a ti te pertenece como tú quieras porque la autoridad que Dios te ha dado no es para enseñorearte por encima de tu autoridad porque yo estoy dándole fuerte a esta mujer de todo peso que se tiene que ir empoderando ella me dice con un empoderamiento espiritual quiere quitar la autoridad de esposo y las que no lo hemos casado les queremos quitar la autoridad a los padres con un empoderamiento porque yo soy la mujer de hoy a mi se me respeta aquí usted es ministra pero en la casa usted es esposa así que tú no puedes confundir tu empoderamiento espiritual con tu falta de sujeción así que tú cambias la atmósfera pero tienes que cambiar la atmósfera y el orden correcto porque a veces muchas de las que administramos están viendo la atmósfera afuera pero la atmósfera de adentro está bañada es imposible que te empoderes acuera cuando tienes un desorden adentro y ahora vamos a unos congresos feministas donde no queremos que los hombres participen porque queremos musulpar la autoridad y la Biblia es la que dice que Cristo es la cabeza de la iglesia pero el esposo es la cabeza de la casa y el día que tú le quitas la autoridad al sacerdote que Dios te puso vas a convertir tu casa en una ruina y vas a llevar a mucha gente al cielo pero los tuyos y tú se irán al infierno así es que yo vine a decirle a una mujer que escogió apellido que sabe utilizar la atmósfera que Dios le entregó o te da algo adentro para establecer la fuerza esta noche la primera Corina vamos a ver esta noche Gloria gracias muy bien cuando tienes que escucharme porque yo soy la profeta de Dios no soy una mujer pero no ni tener que subentar que quiera en la casa que es bueno Las mujeres se escoginan porque os cambian la atmósfera. Que tus hijos, que tus padres, que tu familia anhelen en ese momento de compartir contigo porque al estar contigo sienten algo que lo sienten con tu papá. Es imposible que a un tú y uno como persona que viniste y siempre está en los lugares hay gente que te llame y diga, predicadora, ministra del Señor, mire, yo no sé si no te llame por aquí porque hombre dice, porque yo no quiero llegar a mi casa. Porque mi esposa y tal guerrera era tal como lo era en la casa. Entonces cuando tú eres transformadora de atmósfera, tú sabes cambiar el tiempo y mudarlo para alinearlo al propósito de Dios contigo. Y estoy casi terminando. Siento como que se muerda el lugar aquí. Y la Hora dice que de esas cuatrocientas doncellas que estaban siendo preparadas para ir a la presencia del rey. Entre tantas que estaban ahí, llegó un momento en la hora decisiva donde el rey tenía que escoger a una sola de todas estas. Pero ¿ustedes saben lo que es arriesgarse a ser escogido por Dios? Es que las que no fueran escogidas, la que perdieran, escuche esto, iban a ser condenadas a vivir como diudas perpetuamente. No podían casarse. Las que no ganaran, estaban destinadas a ser concubinas y al rey de Blasía. Y pudiera ser que esa que fue llamada delante del rey nunca más lo volviera a ver. Así es que la próxima característica de una mujer escogida por Dios es que se arriesga. Y hay mujeres aquí que están siendo llamadas a retos fuertes en el Señor. Pero ellas están detenidas en lo que va a pasar después de Dios. Hay mujeres aquí que tienen proyectos en el Espíritu fuerte, pero están detenidas porque tal vez no tienen los recursos para materializarlos. Hay mujeres que tienen ideas extraordinarias del Espíritu dentro de ellas, pero no quieren moverse a hacerlas porque saben que van a tener guerra en el mundo espiritual. Hay gente que no tiene necesidad de información del cielo, sino que necesitan determinación para hacerlo. Porque ellos dicen, yo sé que Dios me habló, yo sé que Dios lo dijo, pero es que si yo me levanto a hacer lo que Dios está diciendo, va a haber guerra en mi casa, va a haber guerra con mis hijos. Mujeres que dicen ser escogidas, pero son cobardes para asumir el reto. Así es que Dios me está diciendo, tú no tienes espíritu de guerra, tú eres de las que retroceden o las que avanzan. Tú eres de las que te detienes con la herida o que dices, sí, pero es con perecí, pero voy a hacer lo que Dios me dijo. Hay muchas de ustedes con planes retenidos y Dios te dice, no vayas que en 2018 se vaya si tú vas a hacerlo, queridos diablo. ¡Lánzate! Hay hasta que tú le dices, ¿por qué tú no quieres, Señor? Es que yo tengo, es que yo tengo cosas que arreglar. De las que no conocen al Señor es que, es que tengo un problema con mi esposo. Es que tengo una enemiga y hasta que yo no le dé su vuelve, yo no puedo convertir. Es que tengo algo pendiente por ahí. Es que yo vivo, usted sabe, de la búsqueda y en esta pantalla. Dios te dice que esta noche ven con todo. Ven con todo, ven con toda tu casa. ¿Era más fuerte que tienes a tu veraquilla también, ¿verdad? ¿Era más fuerte que los pastores se hubieran de reto y se lanzaron a cualquier grupo de convertidos no creyeron? ¿Se fue hablando otra vez? ¿Era más fuerte? ¿Era más fuerte que usted no hubiera aceptado esa silla? Porque yo no lo decía que usted se hiciera y usted está aquí. Así que ¿qué Dios no puede hacer? Y usted dice, ven con todo, ven con todo, ven con todo. Yo voy a ir con la que se le dice que yo tengo mi carga aquí y vengo aquí a adorar a Dios. Hay una que se le dice que habitamos con todas las casas y las formamos del acta del Señor y Él nos hará desansar. No te justifiques porque tus cualidades no se parecen a la posición a la cual Dios te está llamando. Porque las de Él tampoco se parecían. Y después de ella asumir el reto de tantas consellas hermosas que había ahí, dice que llega el momento de ir a la presencia del Rey. Y cuando llega ese momento de ir a la presencia del Rey, usted sabe que se hagan un episodio porque Dios sabía haber existido estas circunstancias porque el pueblo judío estaba en peligro. Estaba a punto de ser extinguido por los heridos de Dios. Pero lo que Dios planta, nadie lo arranca. Y cuando Dios da una palabra, no puede ser revocada sin cumplimiento. Así es que Dios está utilizando este pretexto para poder traer salvación a su pueblo a través de Esther. Pregúntate, ¿por qué Dios está permitiendo todo lo que está permitiendo contigo? ¿Eres el pretexto para salvar una generación? ¿Será tú el pretexto divino para traer liberación a tu casa, a tu familia, a tu iglesia? ¿Será con la mujer que Dios está puliendo para que a través de ti haya liberación en tu territorio? Entonces, lo que quiere decir, le está preguntando al Señor, ¿cómo podré hacerlo? ¿Tú que no conoces al Señor, serás tú la próxima que Dios va a escoger para traer liberación a tu casa? ¿De amigos que decían que tú no ibas a tener la capacidad de lograr lo que has logrado? ¿O de lo que vas a lograr en el Señor? Así es que la palabra del Señor dice que cuando se ama esta persecución y usted escucha, se da cuenta desde el lugar que él estaba, que los judíos estaban en guerra aunque él estaba siendo preparada y tenía la gracia en algún momento que el temor se apoderó de él porque todos los que estamos aquí en un momento determinado la vida ha sido tan fuerte que volvemos a demonizar pero había todo esto de nosotros que por más que no demonicemos hay algo que es más fuerte que se llama el Espíritu de Dios que no va a permitir que seamos destruidos sin que la victoria de Dios llegue a nuestras vidas así es que dice la Biblia que cuando cada muchacha se dio cuenta de lo que estaba pasando y escucha la noticia de que su pueblo estaba en peligro ella se levanta y dice le manda un anuncio, una noticia a su tío Margot León y le dice yo quiero que tú reúnas agéndanos ellas por mi diadure y oren por mi causa hay cosas que en los próximos días Dios debe entregar y Dios está llamando a una conexión mayor con él porque las luchas físicas y los puestos sociales se ganan con cosas carnales y naturales pero las victorias en el Espíritu se ganan con los ejercicios del Espíritu y con las estrategias espirituales Dios te dice tal vez no tienes la cualidad física no tienes los recursos no tienes la fuerza humana para hacerla pero cuando te vayas a mi presencia allí en mi presencia vas a tener la victoria que yo voy a manifestar cuando vayas delante del Rey Dios te está diciendo en esta noche una mujer escogida por Dios es aquella que asume el reto y se va a su presencia hay muchas de ustedes que el Espíritu de Dios la está llamando a aguas profundas hay muchas de ustedes que el Espíritu de Dios las está llamando porque hay un reto en los próximos días y tú no vas a ganar la batalla cuando estés enfrente de ellos tú la vas a ganar en el Espíritu en la habitación Dios y tú y cuando vayas delante de ellos el favor de Dios va a abrir camino yo vine a decirte no abras palabras no digas nada hazme el compromiso y vete a la recámara con Dios que la recámara el reto va a ser encendido a tu favor yo veo que eres aquí que Dios está preparando bendiciones específicas hay algo que aparentemente es imposible Dios te dice reúne a tu gente porque hay batallas donde tú necesitas ser reforzado Dios te dice reúne a tu gente a la gente que está conectada contigo a la gente que entiende la visión pastora a la gente que está en la dimensión de la guerra que se está viviendo a la gente que está en la guerra que se está diciendo reúnase y trángase reúnase y trángase hay un llamado que Dios está haciendo a la gente de la tarde porque hay mucha gente que está yendo a la presencia del rey pero no se está preparando primero y por cuando no se preparan primero el sexo no se siente yo estoy hablando con mujeres que están diciendo vamos a ayunar vamos a orar vamos a tirarnos la barriga vamos a venir una más yo puedo ver mujeres tiradas de la barriga vamos a ir diciéndoles si tú hablaste manifiestate si tú lo dijiste manifiestate si fuiste tú que trajiste la visión manifiestate no tenemos no tenemos no tenemos no tenemos no tenemos no tenemos pero te tenemos a ti escucha una mujer diciendo agua 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 revelate agua te necesitamos agua sale en nuestro encuentro agua no tengo fuerza agua no puedo más ahora por arriba escucha ahora tus manos te quiero hacer tu runza agua yo estoy aquí por ti agua yo lo quería posición agua yo lo quería yo estoy aquí por ti tú escuchas alguien diciendo adiós yo estoy aquí por ti yo lo quería 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 un puente de espíritu que está preparando de fuerza aquí yo lo quería alguien le el aroma de Dios el aroma de Dios el aroma de Dios está preparando de ustedes que van a ir a la presencia de un hombre y vamos a caer la más suda con la cuita levanta a mí que tú quieres que me ama que tú quieres que me amas a ti vamos a cantar la mosa allá que tú quieres que me amas si perezco que perezca pero yo voy a entrar a la presencia de Dios el espíritu de Dios te dice que esta noche nos da de la generación que está cuidando su pellejo y su diseño para no establecer la visión de Dios el poder que el espíritu le diga aunque no tenga que dejar el pellejo en el altar aunque no tenga que dejar lo que tenga que dejar en la palabra que te dijiste la palabra que tú te dijiste para esta casa para mi familia para mi ministerio tiene que manifestarse Dios te dice lo único que tú necesitas para que el centro se sienta es solo venirte conmigo ay pero no hay mucho que hablar porque si yo no lo hago me va a hacer otra pero yo quiero ser la que me lleve esa victoria pues por qué se levantaron tanto y que tanto o menos ni que cuestionaron tú me vas a dejar que sea otro tú me vas a dejar que sea otra tú me vas a dejar que sea otra que se vio esa victoria yo te digo a ti todo lo que acerco para mí no hay carta de renuncia porque yo te escogí a ti cuando el hombre escoge el hombre puede equivocarse pero cuando yo escojo estoy seguro de que tú puedes hacerlo yo te escogí a ti yo te escogí a ti estoy improvisando con el llamado que te entreguí yo estoy segura de que tú puedes resistir lo que estás pidiendo yo estoy seguro de que tú vas a salir a tu alto seguro porque en mi mano tu cuerpo está sobre ti yo estoy seguro te dice el Espíritu de Dios de que la voz Satanás va a caer que no hay voluntad que pueda detener a una mujer que tenga una palabra yo estoy segura de que leemos que leemos que no hay enfermedades porque tu cuerpo no va a destruir el propio Señor no estoy segura que no hay pronóstico del infierno que pueda detener a una mujer que haya sido escogida por Dios yo estoy segura de que hay que para confiar o contra ti pero te dice que no hay que no harán sin mí y delante de ti van a caer hay un extra en el Espíritu que Dios está provocando en la vida de mujeres que están aquí en esta noche portan el pie en esta noche una mamá yo te diría que no hay wow agrada la que está a tu lado y mi libertad es tan especial que de tantas mujeres sabía para ver Dios escogió eso tiene que dar una fortaleza para tu avanzar en el propósito de Dios que en el momento tú te sientes inservible tú te sientes que no puedes más y eso tiene que dar a ti una seguridad que Dios santo y pederoso entre tantas te escogió a ti había gente con mejor exposición que tú pero Dios dijo eres tú la más sé que la más sana había gente que sabía más bien que tú pero Dios dijo eres tú había gente que estaba pegado pero Dios dijo eres tú porque nadie se da gloria cuando yo pongo mi nombre en la vida de una gente le voy a shakala a la macaya nadie se puede dar gloria cuando yo estaba con mi nombre en la vida de una gente le voy a llaman y yo veo en la bandera de Dios que se levanta a tu favor en la vida de Dios debe despertar a la masa yo veo la bandera de Dios que se levanta a tu favor porque dice así como aquellos óyeme bien que sé que el mal se fue para que Israel pasara yo veo que tus enemigos van a ser ahogados con gorda no sería porque la paga poderosa de Dios a más llenar a la patria ha sido sobre ti y yo soy dice el Señor porque no me digo que no yo dije que sí mi mano se posó sobre tu vientre y todo lo que sale de ti es pertecido cuando no había posibilidad para los hombres el Padre sacó una palabra sobre ti a más llene de ella todo lo que me hace la resistencia es porque también morirá sobre eso lo que te resista es porque tienes autoridad lo que dice lánzame porque tú me delante lánzame porque tú me delante lánzame porque yo me delante no sabes no sabes no sabes yo quiero hablarle a esas mujeres que están aquí que no conocen del Señor es puedes pasar a ser el grupo de esas mujeres escondidas que están aquí en esta noche no estás aquí por coincidencia es que tú puedes ser esa ra que Dios escota para hacer cosas poderosas en medio de su pueblo a mí no me importa lo que tú hayas vivido yo quiero que usted invite a todas las mujeres que no conocen del Señor ven acá yo quiero orar con usted todas las que no son cristianas todas las que no son cristianas pasen aquí adelante las mujeres de intercesión las mujeres guerreras que están aquí empiezan a interceder conmigo por estas mujeres en el nombre de Jesús ustedes saben que hay un propósito divino del Padre sobre sus vidas hay un propósito de Dios sobre cada uno de ustedes y ustedes no están aquí por coincidencia la mayor razón de nosotros estar aquí yo vine desde la Romana y estoy aquí en esta noche después de Dios por ustedes porque hay un plan encubierto que ustedes no pueden ver del luz de su vida porque la Biblia dice que el Príncipe de este mundo Satanás hace grave el perdimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo pero en esta noche el Espíritu Santo quiere posar en la vida de cada uno de ustedes y yo estoy aquí para decirles que ustedes han sido llamadas pero pueden pasar a ser un grupo de escogidas por el Señor no importando su condición no importando su situación esta noche es una noche aceptable para que ustedes no reconozcan a Jesús esta noche la historia de su vida puede cambiar para siempre a ustedes nadie le va a hacer una invitación tan alta y tan especial como la que no le estoy haciendo esta noche tal vez ustedes han tenido un hombre que le han amado o que le han traicionado y han pasado experiencias hermosas en su vida pero nunca ninguna experiencia de que ustedes fueran experimentar en esta tierra se asemeca y se compara al llamado de Dios nadie le hará una invitación más alta como la que yo estoy haciendo en esta noche y yo quisiera que ustedes quisieran ser parte de esta familia bendecida que otorga a Dios yo quisiera hablar por uno de ustedes que digan yo quiero pasar de muerte a vida en esta noche porque hay un propósito de Dios con tu vida especial hay un plan de Satanás que quiere arrobar el plan de Dios pero en esta noche el Señor te ha traído para que vieras que en su presencia las cosas cambian y son diferentes a mí no me importa el pronóstico del edicto de familia es es claro que ustedes hayan tenido en esta noche en Cristo en Jesús se desliga y se desata todo lo que podía impedir que ustedes puedan vivir una vida nueva en Cristo algunas de ustedes levanten sus manos y semen sus ojos yo quiero orar una oración de liberación una oración aleluya que desate su lengua que desate su cuerpo que desate su boca para que puedan reconocer a Dios en esta noche Espíritu de Dios yo me honro en este momento en esta iglesia que está aquí en esta noche y yo declaro Señor liberación yo declaro Señor aleluya libertad a estas mujeres que están aquí en esta noche yo declaro Señor que ellas te reciben y que ellas entienden que necesitan Señor ser transformadas por ti Señor que bueno que impida que ellas puedan reconocerte que sus lesbas sean desatadas Dios mío para recibirte en esta noche Señor yo lo cancelo de cada renoperante por el poder de la palabra Dios mío y creo que tu presencia que tu poder que tu autoridad Señor se revela la vida de ellas para ellas reconocerte en el nombre de Jesús Amén Amén ¿Alguna de ustedes quede a Jesús en esta noche? ¿Te quieres ir con Jesús para tu casa esta noche? ¿Te deberías decirle que sea Jesús? ¿Quieres a Jesús esta noche? Denle un aplauso al Señor por ella ¿Quieres a Jesús esta noche? ¿Quieres a Jesús mi amor esta noche? Es una oportunidad hermosa para que le digan que si entregues tu robertud al Señor nunca estado en el mundo busca el resultado de las cosas que Dios ofrece y lo arrepiento porque Jesús aquí está todo lo que tú necesitas para este Dios ¿Te deberías ofrecer algo pasajero momentáneo que al final te hiere y te consume pero Jesús expira y viene a tu conocer preciosa ¿Te deberías esta noche hacer parte de la familia de Cristo? ¿Te deberías esta noche a irte con Jesús para tu casa? ¿Quieres decirte con Jesús esta noche? Denle un aplauso al Señor por ella también más adelante ¿Te deberías a irte con Jesús en esta noche? Dios le bendiga mucho Amén ¿Te deberías a irte con Jesús esta noche? Denle un aplauso Señor por ella ¿Usted se atrevería en esta noche a irte con Jesús? Denle un aplauso al Señor Aleluya ¿Hay alguien más por ahí? ¿Que no es cristiano? ¿Quieres irte con Jesús esta noche? Tú no estás riendo y estás así como la hay pero tú sabes que hay una persecución extraña que no es de Dios sobre tu vida mírame tú sabes que tú corres peligro fuera de Dios se te habla con ti y hay situaciones que en tu vida que tú sabes que tú sabes que te hacen la guerra que pelean en contra de la identidad que Dios te ha dado escúchame 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 hay ganas que tú no puedes ver que te persiguen y te hacen hacer cosas en contra de tu naturaleza por la necesidad de Jesús que hay en tu vida y en esta noche el Señor quiere cambiarte hay reclamos espirituales que van a seguir prevaleciendo sobre ti hasta que tú no reconozcas la vida de Jesús hay sueños hay persecuciones que tú no las puedes entender porque necesitan la revelación de Dios en tu vida lo que le arreglamos en el Espíritu cadenas fuertes que atan tu vida y tú necesitas estar en el proceso de liberación de Dios en esta noche y yo no lo hago para asustarte porque no tengo necesidad de hacerlo pero es lo que el Espíritu Santo me pone a decirte en este momento que se escapa por tu vida porque hay cosas de tu familia que en ti se quieren cortar que Dios quiere cortarlas en ti si te gusta mucho el baile si te gusta mucho el movimiento Dios te está invitando a que naces pero en su presencia y te aseguro que no te vas a arrepentir si me sirves a Jesús y yo no quiero que tú lo hagas porque yo te lo estoy diciendo porque la una dice que el único que convence a los pecados es el Espíritu Santo pero yo sé que estas palabras van a retumbar en tus oídos aunque yo me vaya de aquí hasta que tú no recibas a Jesús hay una persecución espiritual sobre tu vida de la gente que está orando para que la luz de Cristo desplantezca sobre ti pero si tú quieres esta noche pasar de muerte a vida estamos dispuestos ¿quienes a Jesús hoy? ¿no lo quieres? usted bendiga ¿quién más? ¿quienes a Jesús esta noche? den un aplauso al Señor por ella pasa con ella ¿hay alguien más? ¿no cristiano ahí? ¿quién más? 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 den un aplauso ¿quién más? ¿quién más? te fijas en mis condiciones humanas y en mi majestad espiritual Señor recibe como tu hija y yo te acepto como mi padre Señor me desligo de todo lo que me ataba a este mundo y me entrego a ti hasta que tú vengas o yo vaya a ti en el nombre de Jesús amén la iglesia estiende sus manos hacia acá y vamos a orar por estas mujeres padre en el nombre de Jesús declaramos firmeza declaramos raíces Señor afianzadas en ti declaramos Señor que nunca más estas mujeres miraran atrás yo declaro el sello del Espíritu Santo sobre sus vidas padre tu palabra dice que desde que creímos que los tíos señamos y yo sé en esta victoria de estas mujeres en esta noche y yo declaro Señor que no será como la marea que estuve en que baja sino que estarán firmes en ti Señor y darán buen fruto Señor y van a reproducirse aquí en esta tu casa Señor en el nombre de Jesús bendice estas mujeres bendice sus hogares bendice sus casas yo te pido que tú eres incursado desde este momento las inquietas a buscar de mí en la boca de estas mujeres declara tu palabra de fortaleza declara tu palabra de firmeza declara tu palabra de confesión declaramos Señor que no serás masajeros sino que tú gracias Señor que en este momento recaes sobre ellas Señor y te reciben ellas te han recibido Señor yo sé que tú también le has recibido yo le he dicho que ellas crecen en esta casa y dan un fruto digno de arrepentimiento Padre en el nombre de Jesús toda malicia toda atadura todo lo que le mire todo espíritu Señor que les reclame en el nombre poderoso de Jesús desde este momento Señor desligamos y desatamos en el nombre de Jesús toda tristeza de tu vida yo la vengo a mi operante para poder de la palabra todo lo que le mire es el fruto del Espíritu de Jesús y el nombre de Jesús toda batalla la batalla la batalla la batalla la batalla la batalla la batalla tiene el Espíritu de Dios como un cuento sobre tu vida eres la batalla de Bekeya todo lo que quería que pudieras despedirar en el nombre de Jesús te vas con una batalla fuerte de que vas intentando para la fe pero en esta noche yo te digo el Espíritu te digo la presencia de Dios yo te digo la presencia de Dios y declaro que nada te aparta de Dios que nada te aparta de Dios toda la batalla que el Espíritu no sabe que el Espíritu es el Espíritu o de la fortaleza de Dios a tu vida amada y amazos en el nombre de Jesús recibe el abrazo del Padre en esta noche recibe el abrazo del Padre en esta noche recibe el abrazo del Padre en esta noche el Espíritu el Padre el Padre en esta noche recibe el abrazo de Dios que te dice repugia de mi presencia repugia de mi presencia repugia de mi presencia en el Espíritu de Agosto en mi presencia en el Espíritu toma soltero para el aire de Dios padre gracias gracias por esta su vida en el nombre de Jesús amén las mujeres que están aquí creyentes y abrazan a esta mujer y me la reciben en el nombre de Jesús esta gran familia que le está entregando el seco tranquila tranquila la paz de Dios la paz de Dios va a incontar tu vida va a incontar tu casa y todo lo que pedía que pudieras habitar bajo la presencia del Señor lo declaramos inoperante en el nombre de Jesús den un aplauso con vida al Señor déjelo con vida aleluya Dios te bendiga Dios te guarde yo declaro la bendición de Dios sobre tu vida sobre tu casa sobre cada mujer de Dios que está aquí que toda batalla que puedas estar librando la presencia de Dios aleluya te acude a poder salir de ella aleluya con victoria en el nombre de Jesús yo declaro que la obra que Dios empezó en este lugar es indeterminable yo declaro que nada ni nadie puede parar lo que Dios empezó a hacer en el nombre de Jesús me pueden bajar la música voy a decir esto y entrego mírenme lo que les voy a decir esta iglesia está bajo un proceso de transición muy fuerte de parte del Señor pero el Espíritu de Dios les dice en esta noche no se detengan no dejen de hacer nada de lo que el Señor ha dicho que ustedes tienen que hacer el Señor se encargará estas actividades de mujeres no las paren si ustedes la hacen todos los meses háganla que aunque no tengan nada Dios no va a dar todo porque yo podría haber desánimo yo podría haber desaliento yo podría haber pereza que Satanás ponía mucha gente que no quería venir que no quería asistir y estaba desalentado no porque no ama la iglesia tal vez sino porque el nivel de guerra que se está viviendo no da un sentido de arte propia pero Dios le dice no se detengan porque hay patrocinadores que Dios va a poner para que patrocinan esta tienda no me importa que te lo crea o no Dios lo va a hacer hay gente que Dios va a tocar y le va a dar órdenes a que vengan aquí a bendecir esta casa y a bendecir la visión que Dios ha puesto ¿sabe qué? el pueblo de Israel cuando salió al destierto era fuerte era fuerte era fuerte estar en un desierto los procesos de transición son fuertes pero lo interesante es que la columna de Dios estaba a favor del pueblo de Israel y esa columna que es el apoyo de Dios está con ustedes como poderosos gigantes así es que los bendigo y declaro que la gracia el favor y la misericordia de Dios sigue sobre cada uno de ustedes desde ahora y para siempre que una alma forjada prospera y que todo lo que Dios ha dicho de ustedes se manifiesta en el nombre de Jesús dejamos mujeres imparables e indeteñibles que asumen el rol de Dios con responsabilidad y con carácter Dios te bendiga Dios te guarde bendecimos a esas mujeres hermosas que recibieron al Señor les decimos no es fácil van a haber momentos fuertes difíciles donde ustedes van a pensar que no van a poder más pero no retrocedan esta iglesia les va a ayudar esta iglesia les va a orar por ustedes les va a dar el alimento espiritual pero nunca se imaginen su vida fuera de Dios Dios te bendiga y les déjame amén aleluya poderoso